Yo sabía que tenía entre manos uno de los personajes más maravillosos que me iban a ofrecer en mi vida. Una suerte, porque ella en cuanto leyó el guión, que le gustó muchísimo, me dijo yo quiero protagonizar esta película y la quiero coproducir contigo. Me pareció que la entidad del guión y sobre todo el personaje de Magda, sabiendo que iba a ser Penélope la que lo iba a interpretar, empezó a adquirir como una dimensión especial la lectura. Y es que resulta... Que se habla de la vida, pero hay un contrapunto muy fuerte, muy intenso, que es la muerte. Y entonces saca lo mejor que tiene en vida. Yo solo te quiero a ti. Y que me hagas el amor aquí mismo. Pues ahí la vida coge un aspecto muy... pues muy grande, muy superlativo. En la medida en que además esa tragedia también afecta a otros personajes. Afecta a ella fundamentalmente, pero también a personas que la aman. Enseguida se genera una corriente enorme, fuertísima, casi automática, que es amorosa. Me tocó mucho, mucho esta historia. El homenaje que es a todas esas mujeres, ¿no? A las que les toca enfrentarse a esa enfermedad. Enseguida, mirad. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola!